Vamos a tocarles algo de ritmo de cumbia de los éxitos durante de los cardenales Agradeciendo a Don Reinaldo, la compañía de aquí a Los Máximos Muchas gracias a ritmo de cumbia ¡Amor Chiquito! Amor Chiquito, acabado de nacer Tú eres mi encanto, eres todo mi querer Ven a mis brazos, te amaré con ilusión Porque te quiero y te doy mi corazón Yo solo vivo por ti, sufro por ti, muero por ti Espero me hagas feliz como yo a ti Porque te quiero y te doy mi corazón Amor Chiquito, acabado de nacer Tú eres mi encanto, eres todo mi querer Ven a mis brazos, te amaré con ilusión Porque te quiero y te doy mi corazón Yo solo vivo por ti, sufro por ti Muero por ti, espero me hagas feliz como yo a ti Porque te quiero y te doy mi corazón Amor Chiquito, acabado de nacer Tú eres mi encanto, eres todo mi querer Ven a mis brazos, te amaré con ilusión Porque te quiero y te doy mi corazón 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 Gracias.